Gracias, asimismo, un saludo a quienes siguen esta cobertura especial de Telenor Posto Voto 2024 a través de todas nuestras plataformas. Hoy, 18 de febrero, donde es una fiesta de la democracia a nivel nacional, la responsabilidad ciudadana de elegir los alcaldes y directores de distritos municipales. Como parte de esta cobertura, yo me encuentro en uno de los recintos más grandes de San Francisco de Matoriz, el que funciona en la Escuela Eugenio Cruz Almanza. Ocho colegios electorales funcionan aquí y desde temprano, 7, 10 de la mañana, abrieron esos colegios electorales y los ciudadanos se encuentran ya en fila ejerciendo su derecho al todo. El panorama es que todo se desarrolla con absoluta normalidad hasta esta hora de la mañana. esperar que así transcurra durante todo el día. En esta contienda se enfrentan el caso de los principales candidatos a dirigir en el área municipal, pero también lo que tiene que ver con los diferentes distritos municipales. Hablamos de Semudí, Aguayo, Jaya y La Peña, los cuatro distritos municipales. Y en el municipio Cabecera, la alcaldía que se disputa, que es San Francisco de Matoriz. Hasta esta hora es todo lo que tengo. Yo regreso con ustedes al estudio. En esta cobertura, a través de Telenor y todas las redes sociales, tu voz, tu voz. ¡Gracias!